y aquí salen y aquí aparece y una y le grita a la otra y le dice vente para acá hija de la y se muestran sus cosas, no amigas y amigos, Tania Ruiz estaría revelando en qué fideicomisos está el dinero del expresidente en qué países se están llevando a cabo las operaciones y estaría dispuesta a colaborar con la unidad de inteligencia financiera si es que Enrique Peña Nieto no cede ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos bien dicen que al que obra mal se le pude el tamal Enrique Peña Nieto estaría pagando con creces uno de los sexenios más corruptos sin temor a equivocarme de la historia de México hoy enfrenta una gran amenaza que es una mujer molesta, una mujer sentida se ha dado a conocer en los medios de comunicación que Tania Ruiz ya tiene otro hombre pero que quiere quedarse también con la fortuna de Enrique Peña Nieto quiere beneficiarse y si Peña Nieto no cede Tania Ruiz estaría dispuesta a revelar la ubicación de los recursos del mandatario es decir, Tania Ruiz estaría revelando en qué fideicomisos está el dinero del expresidente en qué países se están llevando a cabo las operaciones y estaría dispuesta a colaborar con la unidad de inteligencia financiera si es que Enrique Peña Nieto no cede parte de su fortuna y de esto te voy a platicar el día de hoy Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz habrían terminado su romance después de casi cuatro años juntos aseguró Jorge Carvajal de acuerdo con la información que compartió el periodista de espectáculos todo fue a raíz de una infidelidad y hay que decirlo, la modelo Tania Ruiz es muy guapa eso hay que reconocérselo es una mujer que se ha sabido destacar en el medio del modelaje sin embargo, pues hizo una mala decisión al contraer una relación con un corrupto dice, desde que Enrique Peña Nieto terminó su sexenio como presidente de México en 2018 ha estado envuelto en varios escándalos por temas relacionados con su administración y su vida privada y es que antes de entregar la banda presidencial al presidente AMLO anunció su separación definitiva de América de Angélica Rivera en medio de los rumores sobre una supuesta infidelidad con nada más y nada menos que con su actual pareja Tania Ruiz sin embargo, la historia podría repetirse cuatro años después pues según el periodista de espectáculos Jorge Carvajal el político de 56 años habría terminado su romance con Socialité por una presunta infidelidad que habría quedado al descubierto por ellos mismos estaban según muy felices dicen que uno de los dos fue cachado por el otro poniendo los cuernos pero de manera explícita esto ocurrió apenitas contó Carvajal en su programa YouTube Productoras 69 todo esto habría ocurrido en España país donde reside el político mexicano desde que terminó su mandato de acuerdo con el periodista ambos estaban en su casa cuando uno de los dos salió para atender un mandado pero regresó antes de lo desesperado por lo que supuestamente encontró a su pareja con una tercera persona en discordia pues se dicen, señoras y señores que la persona que estuvo engañando fue la señorita Tania Ruiz esto no me consta es información de Jorge Carvajal lo que sí me consta es que Enrique Peña Nieto ha tenido varios problemas con la autoridad de hecho está muy inseguro no vino a la boda de su hija por ejemplo mandó aquí estamos viendo las imágenes en su pantalla y estamos viendo fotografías que se compartieron de la boda de Paulina Petrelini no estuvo su papá no estuvo Tania Ruiz no estuvo gente importante para ella por lo que pues llegamos a la conclusión de que Enrique Peña Nieto tiene mucho mucho temor con la justicia hace poco tiempo él se manifestó al respecto de unas declaraciones regresó a Twitter y dijo que él estaría dispuesto a dar la cara cosa que pues hasta el momento no ha hecho ¿por qué querría Tania Ruiz la fortuna de Enrique Peña Nieto? pues la respuesta es muy sencilla señoras y señores y aquí se las voy a poner Tania Ruiz ¿a cuánto asciende la fortuna de la novia de Enrique Peña Nieto? la modelo y el expresidente fueron un tema de conversación luego de que se les vio saliendo de un lujoso hotel en Roma, Italia esto ya fue hace un año pero vean nada más ella se dedica al modelaje y es empresaria y pues de ahí obtiene varios recursos dice en días recientes el expresidente de México Peña y su novia Tania Ruiz han sido tema de conversación esta vez porque la pareja fue captada saliendo de un hotel de Roma en Italia ciudad a la que se hicieron a festejar el número 34 cumpleaños de la modelo sin embargo lo que llamó más la atención en un video grabado en el lugar fue cuando Peña y Tania iban saliendo y le gritaron al presidente ratero no sé si se acuerdan de ese video lo hemos visto ya infinidad de veces aquí en el canal dice tras el escándalo pues Tania Ruiz posteó en su cuenta de Instagram una dedicatoria que posiblemente está relacionada con el suceso pues aunque no escribió el destinatario aseguró que aunque saben su nombre no conocen su historia aquí están las imágenes de Tania Ruiz y de pues Peña Nieto a cuánto ascienden su fortuna pues ya quedamos que en 5 millones de dólares dice Ruiz ha logrado amasar una fortuna gracias a su desarrollo profesional por varios años pues en el mundo del modelaje se le han dado buenas oportunidades financieras según el medio la letra de Ruiz cuenta con una fortuna de 5 millones de dólares pues no solo es guapa sino también pues se ha sabido manejar ha sabido administrar su dinero y hoy pues pretendería acceder todavía a una tajadita un poco más grande porque estaría en búsqueda de un chantaje millonario para Enrique Peña Nieto y yo espero de verdad señoras y señores que Peña Nieto no le pague para así poder dar así poder dar con la ubicación de los recursos pues amigas amigos déjenme los comentarios qué es lo que opinan al respecto de esta situación creen ustedes siendo honestos creen ustedes que en algún momento el expresidente Enrique Peña Nieto será juzgado por las autoridades lo que estamos viendo en países como Perú en países como Argentina se han llevado a la justicia a los medios extremos a mí no me gustaría que pasara eso en México pero lo que sí me gustaría es que se aplicara la justicia y que fuera un proceso limpio en el que Peña Nieto se pudiera defender pero que por supuesto hubiera un juicio yo no estoy de acuerdo con que Peña Nieto ya no se le no se le esté tocando no estoy de acuerdo con que Peña Nieto siga la impunidad obviamente obviamente los medios de comunicación dirían que es un juicio o que no es justo pero a mí me parece que si se logra transparentar todo el proceso de Enrique Peña Nieto y si se logra llevarlo a juicio o al menos quitarle el dinero entonces ya estaríamos hablando de un avance en la justicia de nuestro país ahora hemos visto algunos videos me acuerdo de una canción de los Tigres del Norte que dice una hembra si quiere un hombre por él puede dar la vida pero hay que tener cuidado porque si es hembra se siente herida a lo que voy con esta parte con esta canción de los Tigres del Norte es que en este momento pues Tania Ruiz a pesar de que ella de acuerdo con las fuentes fue la que cometió el error pues está herida y quiere sacar el provecho máximo del dinero de Enrique Peña Nieto que en realidad pues es dinero de todos nosotros y hemos sido testigos de varias arenas en como las mujeres pues son buenas para defender lo suyo para ejemplo de esto tenemos este video de TikTok que nos encontramos en las redes aquí pueden ver en su pantalla como se enfrentan las damas unas al interior otras al exterior del restaurante hasta el perrito lo metieron y aquí salen y aquí aparecen y una y le grita a la otra y le dice vente para acá hija de la y se muestran se muestran sus cosas no amigas y amigos hasta aquí este chamaco sorprendido y ay que pasó ahí que pasó ahí bueno a veces que se les pasa las copas no no nos queremos imaginar que sucedió después de eso pues amigas y amigos ya nos vamos ya nos vamos ahora si nos vamos nos vamos gracias por sus likes gracias por su apoyo hemos hemos venido un poco para para abajo en el canal pero nosotros pues tratamos de hacer lo mejor que podemos tratamos de estar aquí al pendiente y déjame en los comentarios como le podemos hacer para mejorar nuestro contenido como le podemos hacer para ser más agradables para ustedes amigos llegamos al final de este video recuerda por favor por favor por favor que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México en marcha nos vemos hasta la próxima a la próxima a la próxima CC por Antarctica Films Argentina